5 cucharas de azúcar, sería 100 gramos, medio litro de leche y unas gotitas de vainilla. Esto sería más o menos para 6 personas. Y vamos a usar para el caramelo 4 cucharas de azúcar y 3 cucharas de agua. Vamos a colocar el azúcar en nuestra bobinera, agregamos el agua y lo llevamos al fuego. Y ya está listo nuestro caramelo y lo vamos a dejar reposar. Bueno, vamos con el siguiente paso. Vamos a abrir los huevos, los colocamos acá en la licuadora. Estos son huevos frescos, por eso directamente les pongo acá. Le agregamos el azúcar. Y unas gotitas, unas dos o tres según el gusto. Y le agregamos la leche. Una vez batidos, le vamos a ubicar en nuestra bobinera. En este caso yo le voy a colar. Esto va a salir un flan esponjoso. Lo tengo en el horno con una temperatura 210. Y le voy a tostar abajo y arriba al mismo tiempo unos 40 minutos aproximadamente. Lo retiramos del horno. Está muy caliente, así que lo vamos a dejar reposar. Reposar.